Tras un gran periodo de captura he decidido que vamos a ir a donde tenemos que ir juraría que dentro de esa aparición masiva de Pokémon había algunos que tenían un color distinto no me lo digas dos veces, ¿eh? que como me salga un Shiny ya me vuelvo loco no, no me caben más en el zurrón vale, vamos a ir aquí, dejo cosas en el baúl y ya vamos directos, ¿vale? vamos directitos a donde tenemos que ir esto para aquí, esto para aquí esto para aquí, esto para acá, esto para acá todo perfecto no, esto no, esto lo doy a un Pokémon ah, y también podemos aprovechar y cambiar a Drifloom vamos poniendo a otro que nos vendrá muy bien para rellenar la Pukedex vale, el guijarro negro no me interesa yo creo que así está guay ¿qué es esto? aerosol sigilo ordinar baúl y ordenar esto vale, vamos a darle a este nueve Pokémon que hemos conseguido Pachirisu, Ralts, Roselia unos cuantos así que, perfecto capturados por la retaguardia en combate todo lo que quieras dieciséis nueve especies ya puedo subir de rango otra vez seguimos investigando ¿y esto qué? quiero mis Pokémon Drifloom lo movemos al redil 3 ya, eh ojito esto necesitaremos una piedra tenemos a Haunter ya, así que este nada pero Ralts no tenemos pero tenemos otro Psíquico eso no mola ya tengo Hipopotas Hipoudon y Hipopotas macho y hembra que me lo piden para tal puedo meter a Croagoon realmente puedo meter a Croagoon porque Stunk ah, no tengo a Stunk Skuntank al final este creo que necesita algo Tangela necesita algo para evolucionar Scyther también entiendo que necesitarán Rubi lo tengo creo que voy a tirar por Croagoon o por Teddy Ursa igual tiro por Teddy Ursa vamos a a poner a Teddy Ursa que será fácil de evolucionar esta necesitaba toda la completa de Roselia su madre vale mierda vamos ya a las ruinitas vamos a dejarnos de tonteritas por donde por donde el puente será mejor cruzar vamos a dejarnos de chorraditas ya hemos investigado bastante esta zona de hecho sí, bastante hemos investigado bastante yo creo es que no sé si vamos a ir un momento por aquí no, no puedo no puedo cruzar porque es que ni subir a ningún lado porque es que teníamos ahí no, no inviable o sí que es viable no, pero una vez llegamos aquí llegará hasta ahí arriba mega, mega complicado imposible imposible uff pensé que me la pegaba muy dura a las ruinas este que me cuenta tienes que esquivar y esquivar sobre todo los pokémons alojes sustan movimientos contra ti mientras estás esquivando los movimientos no te harán ni pizca de daño vamos a guardar que se vendrá chapita se vendrá chapita la verdad es que al final joe tardas nada en distraerte tío mi barrel u y esta soy una guardiana del clan perla aquella a la que llaman genara la piedra la piedra nos hace falta algo vaya pero que ven mis ojos mis cansados ojos acaso se trata de una flauta celestial efectivamente supongo que me hallo ante la presencia de aquel que ha venido de la fisura espaciotemporal se 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 ese se yo interesante ya han llegado a estos oídos cosas relacionadas con tu persona como lograste calmar a Cleabro enfurecido sin lugar a dudas tu proeza ha sido de gran ayuda para muchas personas pero me pregunto si no se podría haber conseguido de otra forma lo que hiciste no es que ni hiciera mucho de acallar a un pokémon a base de fuerza bruta encima vas por ahí tirando bolitas o yo que sé que dientres los pokémon a los pokémon para atraparlos me niego a recibir la ayuda del equipo galaxias y recurrirse a estos métodos y por si no mucho menos del clan diamante esa zálaga del clan diamante será será se ofreció a ayudarme pero aunar fuerzas con su clan menuda desfachatez en fin voy a tener que pedirte que te marches he de hacerme cargo de unas cuantas tareas y no quiero que me den las tantas que borde ¿no? la tía milu me habría me harías el favor de mostrarme en un combate cuál es la fuerza necesaria para callar a uno de los señores puede que combatir contra ti te permita hacerme una idea de la fuerza que poseen los pokémon señoriales pues esta vez no he subido mucho no he llegado a los niveles Togepi que nivel me saca debería tenerlo en el 38 o así para ir tranquilo a aquacola y fuera vamos a beber agua venga un gibbel terra temblor dos veces aquacola y deberías irte a dormir fuera fuera de aquí fin del combate caramba das instrucciones muy precisas a tus pokémon en combate ha sido muy divertido no subo mucho pero bueno algo salvo me quito el sombrero ante tu destreza permíteme que cura tus pokémon vale perfecto solo necesito agua uno pero se agradece creo que puedo encomendarte que busques la losa que han robado a la venerable genera una losa como lo oyes alguien ha robado un fragmento de la losa de las ruinas sosiego has oído los rumores acerca de las tres malezas a los mercaderes de la compañera jinko nos ha tocado también sufrir las fechorías de ese trío de forajidas en más de una ocasión nos han atacado las muy canallas genal se dispone a recuperar como sea ese fragmento de la losa tan importante pero a sus 99 años de edad la pobre no está para muchos trotes por eso quería proponerte que seas tú quien recupere la losa que dices por supuesto puedes contar con mi ayuda no pienso pasar por alto que nos hayan robado mercancías faltaría más mira que tener la poca vergüenza de saquear unas ruinas antiguas que se preparen ahora que lo pienso vi los rostros de una hoguera cerca de la base del pantanal si yo también quizá merezca la pena investigarlos ojo de macho pues ya son unas tantas eh amiga vale para cruzar por aquí esto te lo vimos hay quien en el medio de la hoguera justo aquí los restos parecen recientes ¿y tú qué miras? no tienes pinta de estar de paseo ¿quién eres? creo que está claro que ha venido hasta aquí estabas buscando el trío de hermanas forajidas para arrestarlas ¿verdad? pues has tenido mala suerte de encontrarnos deberíamos presentarnos ¿nos parece? este brincado merece saber quién está a punto de darle la pariza del siglo por intentar dárselas de héroe que mi belleza y rostro delicado no te enreden porque soy dura de pelar y me va la jarana soy la hermana mayor me llamo Jara si buscas bronca te vas a ir de aquí bien servido pues la pelea que veo pelea en la que me enzarzo zarza soy la hermana mediana zarza ortiga te pica pues te rascas pequeña pero matona siempre hago sufrir a todo aquel que me hostiga soy la hermana menor y me llamo ortiga curioso esta es ante el infame trío de hermanas forajidas las temibles malezas déjamelo a mí intentaré no romperle nada aunque igual se me va la mano un poquito a por el oh toxicrow hasta las cejas toxicrow no me mola nada tío a ver que nivel contra toxicrow debería sacar al pajarraco a nivel vale nivel 23 pues vamos con aquacola con un poco de suerte carga tóxica voy a darle todo el rato esto vale contaba con coughing la verdad es que contaba con coughing en la parte de veneno prefiero ir a mi rollo y perder que el equipo y seguir deslomando día a día y noche en la huerta del equipo galaxia vale me faltan las otras dos digo yo ¿no? ¿eh? yo no creía yo que creía que renunciar al cargo el equipo galaxia dejaría de tocarme las narices y es esta los arroños a lo que quieres pues toma toda tuya y lárgate por donde has venido trozo de losa vale esas letras raras que tiene grabadas nos hicieron pensar que era una especie de tesoro o algo así pero ese perdedusco no sirve ni de pisapapeles menuda pérdida de tiempo ha sido el robo más inútil de nuestra vida ¿quién te ha pedido que vinieras a buscarnos? ¿qué ganas tú con todo esto? ¿lo hago por Genara? oh que lo hable por tu parte trabajar de forma altruista para los demás creo que se va se me va a escapar una lagrimita algunas no podemos permitirnos el lujo de preocuparnos y desvivirnos por los demás bastante nos cuesta sobrevivir día tras día ya se la tenemos jurado a tu querido Equipo Galaxia y hoy nos vamos nos has dado un motivo más la próxima vez no tiras de rositas joder yo pensé que me iba a enfrentar a todas la verdad no os voy a engañar ¿conoces la antigua canción que dice así? en este día primaveral bajo la caricia de los rayos del sol tan cálidos los pétalos del cerezo caen sin remedio uno tras otro inquietos es una metáfora de lo que os pasará algún día vamos a ver que Pokémon sale de aquí oh Burmy esta esta versión no la tengo vamos a intentarlo con una Pokéball que habrá que gastarlas la verdad darme un momentín que lo capture y seguimos con con la historieta eh no tío ¿por qué te escapas? no huyas eh felicismo vale eh nada pues estoy a tomar vientos no tío es que cualquier cosa que haga te mato que cualquier cosa le mata eh Pokémon la caje de este a ver si no le mata la caje no 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 vamos a objetos capturar venga capturadito vale eh vamos a curarnos me parece a mí y vamos a las ruinas no vaya a ser no vaya a ser haz que me caigo vamos a guardar como era de esperar hice bien en confiar en ti confiar en alguien capaz como tú Miru en ti básicamente sabía que recuperarías el fragmento de los estoy al tanto de la reputación de Genara se aferra a las antiguas costumbres y es algo terca sin embargo hemos de tener en cuenta que ha pasado casi eh toda su vida en la región de Isui y ya desde pequeña se desvivía por el clan Perla y depositaba toda su fe en el gran Sino no es que odia al clan Diamante o al equipo Galaxia más bien ama a su clan el clan Perla y defiende sus creencias por encima de todo bueno Miru sería tan amable de cara a la Ursalina Ursaluna como puedes imaginar un Pokémon enfurecido ahuyenta a posibles clientes y eso no es bueno para los negocios ¿qué haces aquí de nuevo por aquí? por mucho que te empeñes no me harás cambiar de opinión ¿qué dices? ¿estás encargado de recuperar el fragmento de Losa por mí? me sorprende que te hayas preocupado tanto por ayudar a una desconocida ¿tanto interés tienes en calmar a Ursaluna? sí jamás habría pensado que alguien pudiera preocuparse por Ursaluna tanto como lo hago yo entregame el trozo de Losa ya está arreglado todas las todas las losas no es que eso no es una L idas no sé todas las vidas todas las vidas preen 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 al unirse pues todas no sé que al unirse a atrás vidas todas las vidas crean algo nuevo al unirse a otras vidas ya veo supongo que se refiere a actos altruistas como el que has realizado tú al devolver Losa a su sitio no es esta la primera vez que leo este pasaje más nunca fui capaz de entender su significado pero hoy lo he comprendido quizá se trate del gran sino mostrándonos el camino dime joven cómo te llamas me llamo Milu así que Milu préstame con el fin de armar a la luna parece estar algo turbado eso es cierto pero no llegaría a punto de decir que lo consume la furia sea como fuere creo que podemos hacer que recupera sus sentidos y le ofrecemos el remedio adecuado yo como comprenderás no tengo edad como para enzarzarme con un pokémon pero a ti se te ve más que avezado usaluna habita en la loma de en la loma lodosa nos veremos allí cuando estés preparado vale 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 perfecto loma lodosa iremos para allí